¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Detalles Magicos. Yo soy mi luna y como siempre muy contenta de compartir con todo mi público maravilloso. Aquí tengo un detalle precioso. Hoy el programa les va a encantar, ya que tenemos Trapiado, que es un espectáculo para aquellas amigas que les gusta el hilo, la agujita, coser y coser y coser. Este programa va dedicado para todos ustedes. Así que, mis amigos, vamos a darle la bienvenida a nuestra querida amiga Nancy, quien viene de este puerto, Ordaz, con todos estos detalles bellísimos de costura. Entonces, un abrazo. ¿Cómo están, Nancy? ¿Cómo te va? Bueno, bienvenida de nuevo por acá por el programa. Nos trajiste muchas cosas lindas. Sí, hablando de Trapiado, les voy a enseñar a hacer un lazo. ¿Un lazo? Este, un cojín tipo lazo. A ver, y hablando de Navidad, porque bueno, ya estamos preparando muchísimas cosas navideñas. Yo no sé si a ti te pasa. No, ya empezamos a preparar. En Puerto Ordaz, me imagino que está sucediendo lo mismo que aquí en Puerto La Cruz, todo el mundo preparando Navidad. Así es, porque el tiempo se va rápido y no nos queda mucho. Mira, a mí me pasa. Yo me pongo y digo, bueno, voy a preparar esto, voy a hacer este proyecto, voy a hacer... Y tengo que empezar desde ya, pero eso es corriendo, 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 porque las personas empiezan a pedirle a uno muchas cosas. ¿Qué vas a sacar este año para Navidad? Voy a sacar en Trapiado los juegos de baño. Me parece excelente. Juegos de baño en esta técnica, porque no es común. Ok, ¿no? ¿No los he visto? Por eso. Ah, tienes que traerlo aquí al programa. Mira, ¿van a haber guías de esta técnica para los juegos de baño drapeados? Sí, sí, yo tengo las guías. Las guías están ahí, la guía de esto, esto es facilito. Este tipo de punto tiene varios usos. Ok. Sin tela, decorativa. Ok. Con una sola tira. Ajá. Con estas cuatro tiras y solo, solito también. Ok, perfecto. Entonces, mis amigas, vamos aquí a mostrar un momentico. Por favor, ahí está. Miren qué bello. Muy lindo. Es como que un detalle sencillo, pero nos va a servir para cualquier tipo de cojín que nosotros coloquemos en nuestra sala, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, lista de materiales para hacer este lazo en un cojín. Se utilizan 70 centímetros de la tela de fondo, que es raso en este caso. Ajá. Y 70 centímetros de la tela de arriba. Ok, perfecto. Cuando tú drapeas, él hace una reducción como de un 20%. Te viene quedando un cojín de 50 por 50, que es el común. Ok. Oye. Entonces, el detalle, una flor, una perla en el centro. Ajá. O sea, cualquier detalle que tú le puedas poner es válido. Ok, perfecto. Entonces. Una flor hecha con la misma tela de raso. Ajá. Pero el drapeado vendría a ser todo lo que es el lazo. Nosotros vamos a drapear es el centro de la flor. Y lo demás de forma, sí. ¿Esta parte? Esa parte nada más. Ajá. ¿Cómo será eso? No tengo ni idea. Bueno, Nancy dice que es facilito porque, claro, ella está dictando todo el tiempo sus cursos allá en Puerto Ordaz. Bueno, en todas las partes donde la llaman para allá se va corriendo. Y recuerden que ella tiene unas guías buenísimas, mis amigos, que les estamos invitando a que ustedes se la pidan. No importa que ustedes estén en Colombia, en Paraguay, en Perú, en Brasil. No hay problema. Ella se las envía. Ustedes le escriben a través de su Facebook, que es... Nancy Guacare, arroba, hotmail, punto com. Ok. Nancy Guacare. Anoten bien ese apellido porque a mí a veces se me olvida. Nancy Guacare, teléfono, 04... 14, 8, 5, perdón, 0, 4, 14, 8, 30, 31, 23. Muy bien. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar a trabajar, mis amigos. Ok. Nosotros vamos a cuadricular así. Vamos a dejar... Acá, acá. Vamos a mostrar aquí a la cámara para que se pueda ver todo como es. ¿Tiene brillo? Sí, pero no... Ah, bueno, sí. Eso lo podemos sacar. Ok. Este es el cuadrículo, la cuadrícula que vamos a hacer. Aquí tenemos una medida de 17. Esto debe medir 17, 10, 10, 10 y 17. O sea, esto mide 64 por 64. Ustedes lo pueden hacer de 80 por 80, de 70 por 70. Si es de 70 por 70, aquí son 20. En este caso, él va a salir de 64 por 64. 17 y en el centro, ve que hay una... Esto es lo que nosotros vamos a cuadricular. Estos cuatro están ahí. Son nueve cuadros en el centro. Aquí quedan de 17 por el 10 de ancho, 17 por 10. Pero en el centro, tres, seis, nueve cuadros y cuatro solamente vamos a cuadricular. Vamos a enseñarle a cuadricular. Este es el punto flor. En el drapeado, se llama también pellizquito porque tú vas a agarrar las esquinitas nada más, vas a recoger el hilo y él se va a formar una flor. Ok. Pero la medida de la tela que nosotros vamos a usar debe ser de cuánto? De 70 por 70. 70 por 70. Cada línea de estas, ¿cuánto tiene de separación? Esta tiene 17, aquí 10, 17 de arriba, aquí y aquí. Ok. De ancho que son 10. Porque los que deben de tener 10 son los cuadros del medio. Ah, muy bien, perfecto. Ok, perfecto. Y aquí termino de nuevo con 17. 17 y 17 por abajo. Muy bien. Por los cuatro lados. Ok, ok. Ustedes copien todo eso en su agendita para que no se les vaya a pasar por alto, de manera que ustedes viendo el programa, yo sé que lo van a intentar y además adquiriendo las guías que tiene nuestra amiga, sé que va a ser súper fácil para ustedes. Ok. Ajá. Entonces. Ok. Empezamos. Muy bien. Vamos a la hora. Aquí tenemos la tela, no sé si se puede ver, está cuadriculado. En el centro, ve, lo mismo que teníamos en el papel. A ver. Aquí están los tres cuadros, los nueve cuadros. No se ve mucho, pero, ok, tú no lo dices. Ok, empezamos en las esquinas, de adentro hacia afuera, solo vamos a hacer un pellizquito en las cuatro esquinas que cuadriculamos. Este punto se llama punto floro, en portugués se llama punto fofoca. Lo utiliza mucho, es un punto básico. Volvemos donde empezamos, en el puntico B. Vean. Ahí sí se ve. Muy bien. Vamos a, como a, a demarcar el cuadro. Ok, perfecto. Empezamos en el uno y terminamos en el uno. Ajá. Vamos a cerrar. Y aquí se va a formar una flor con sus cuatro pétalos. Ok. Vean. Ahí está. Ay, sí. Ajá. Ahí está la flor. Ok. Vean por qué es fácil. Sí, señor. Ahora, vamos a asegurar dos lados. Siempre debemos asegurar el hilo con un nudo bien fuerte, porque de eso depende la referencia si vamos a vender. Mira, Nancy, ¿trabajamos con un hilo de tapicería o hilo normal de costura? No, se trabaja con hilo normal, no con tapicería porque tapicería es muy resbaloso. Ok, perfecto. Y no se puede trabajar estas cosas. Muy bien. Ahí está. Recuerden que ustedes tienen que anotar todos los pasos que nos está explicando hoy la señora Nancy. Aquí cortamos el hilo y vamos al otro cuadro. Ok. Volvemos otra vez. Si pueden ver, vean el trabajo por el otro lado. Ok. ¿Cómo se ve? Ajá. Entonces volvemos otra vez. Al otro cuadro que habíamos marcado. Sí, son cuatro cuadros. Muy bien. Este es el mismo que tú ves en la cartera, esa amarilla, lo que pasa es que este es más pequeño. Ay, este, el de la, cuando tú me dijiste que esta cartera es como una pañalera. Sí, más o menos, para llevar a la playa y caben como seis toallas. Guau, miren mis amigos, esta bellísima cartera. ¿Cuándo tenemos curso de este bolso? Porque esto es un bolso, cartera, pero para, sirve para todo. Sí, yo enseño las técnicas de drapeado y con las técnicas después las personas la desarrollan donde ellas quieren. Ok, y esa puntada que estás haciendo es la misma que tenemos acá. Es casi siempre la misma. Ok, perfecto. Lo que pasa es que esta es de 10 centímetros. Ajá. Ahí está como de dos por dos. Muy bien. Las cuadrículas siempre deben de coincidir, bueno, como dice el nombre, cuadrícula. Ok, perfecto. Nunca de tres por dos, sino dos por dos, tres por tres. Muy bien. Aquí entonces volvemos con la otra. Uno, dos, por eso te decía que era fácil. Ok, bueno, ella dice que es fácil y ustedes que dicen que también es muy fácil, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos que irnos un segundito a publicidad y ustedes mientras tanto manden muchos, muchos mensajes de texto porque la rifa del día de hoy sé que les va a encantar. El teléfono de Nancy, 0414-830-3123. 830-3123. Pídanle todas las guías que ella, bueno, nos trajo en el día de hoy. Vamos y ya venimos con muchísimo más detalles mágicos. ¡Gracias!